Amigos, este video es traído a ustedes por OneFootball, una aplicación gratuita en Android y iOS que te va a servir para enterarte de todo el mundo del fútbol, para estar checando noticias, fichajes y todo lo que hay en el mundo del fútbol. Además de que hay una sección especial de Mundo FIFA donde ustedes pueden revisar todo lo que está pasando en el videojuego, además de que pueden seguir a sus equipos favoritos, puedes ver las competencias en tiempo real y ver cómo quedaron tus equipos favoritos y tienen múltiples funciones que tienes que aprovechar sí o sí. Recuerda descargarlo con el link que está aquí abajo en la descripción, me ayudas muchísimo a mí y a la aplicación de OneFootball. ¿Cómo están amigos de YouTube Conan? Señores, bienvenidos a un nuevo video, nuevo video en el canal. Hoy lo que vamos a hacer es precisamente recopilar a los mejores jugadores para la tercera, cuarta, segunda división, para la división que ustedes quieran que no sea un equipo con mucho presupuesto e inclusive vamos a utilizar el ejemplo del Ipswich Town que justamente nosotros tenemos una serie activa en este canal. Hoy vamos a revisar a las joyas promesa, los jugadores que debes fichar en estas divisiones inferiores que te pueden servir muchísimo para encontrar nuevo talento. Para que se den una idea, yo tengo en un equipo de tercera división en Inglaterra alrededor de 4 millones con 33 mil de salario. Entonces, pues vamos a esto, vamos a la revisión de cuáles son los jugadores que yo recomiendo que pueden ustedes fichar y que seguramente les servirá muchísimo para sus modo carrera en las divisiones inferiores. Y bueno amigos, vamos a empezar con Lucas Chevalier. Como les digo, son jugadores con no tanto global y con un potencial bastante bueno. Tenemos a Chevalier que en teoría él no quisiera salir del equipo, pero porque estamos en una tercera división. Si estuviéramos en una segunda, seguramente este jugador sería una opción viable. Muchas veces lo que ocurre es que cuando nosotros queremos hacer un préstamo por algún jugador, nos acaba por rechazar. Entonces, lo que yo recomiendo es siempre que tengamos la oportunidad de comprar alguno de esta lista, vayamos por él. O tal vez si queremos intentar algún préstamo, lo hagamos de manera directa. No tanto por la delegación como normalmente nosotros negociamos, sino ir directamente con negociar préstamo y esperar suerte para que el jugador quiera venir. Pero bueno, ya que hablamos aquí, está entre un valor de un millón, pero sabemos que el valor a veces está un poco más pasado. Pero podríamos ficharlo entre 800 mil y 900 mil de dinero. Tal vez en esta primera temporada no quiere venir, pero cuando empiece a pasar esta temporada, tal vez en diciembre, ya quiera venir para tener más minutos de juego. Entonces, Chevalier de 62 te va a llegar a 81. Es uno de los jugadores que tenemos que tener en el radar y que si tienes una división inferior, creo que te puede servir muchísimo como en segunda o tercera división. Segunda división en España, tercera división en Inglaterra. Es un jugador que tienes que probar. Y bueno, amigos, ahora vamos a pasar con Sonny Lytton, que ustedes podrán ver que tiene, Vivanco tiene 60 de global. ¿Cómo voy a fichar a este jugador si tiene 60 de global? Pero ojo, que tiene un potencial de 77 y hay que tener en cuenta algo muy importante de Sonny Lytton. Y es su precio, menos de un millón. Tal vez aquí te lo ponen un poquito más, pero inclusive yo ofrecería 500 mil para intentar fichar a Sonny Patrick Lytton, que es jugador francés. 20 años, te va a dar, la verdad, muchísimo rendimiento. Y es un regalo para las primeras divisiones. Este sí lo recomiendo como para la cuarta división en Inglaterra o tercera división en Inglaterra. Es una de las mejores opciones. La verdad, Lytton me tiene con un buen sabor de boca e inclusive lo voy a fichar para lo que es el nuevo modo carrera que estoy haciendo en este canal. Entonces, Lytton es una de las opciones porque de 60 te va a llegar a 77 y es una de las opciones que tienes que aprovechar. Y bueno amigos, ahora pasamos con un jugador del FC Bayern Múnich 2, que es Breit Aguo R&B. Este jugador alemán de 17 años puede jugar en dos posiciones, tanto de defensa central como de lateral izquierdo. Su valor tiene una cláusula de 2 millones 700. Tal vez el valor está un poquito alto, pero ojo con este porque de 62 te va a llegar a 85 con este potencial. Muchas veces me preguntan, Bianco, ¿por qué no dice su potencial dinámico? Y es que no hay manera de saberlo. Tú lo tienes que fichar y si le das minutos puedes superar inclusive la barrera de 90. Estoy seguro que R&B es uno de los mejores jugadores y por un valor de 1.300 es también un regalo. Lo único malo, la única desventaja de este jugador es que precisamente no tiene rostro en 2D que normalmente vemos. Entonces podría perder un poco de protagonismo, pero 1.600 o 1.300 por un jugador que te va a llegar inclusive a más de 90. Puede ser una ganga, un jugadorazo que a largo plazo te va a dar muchísimo rendimiento. Y bueno gente, tenemos aquí a Jarrod Brandt-White, que justamente es inglés del Everton Defensa Central y que es muy similar a lo que tenemos en el Bayern Múnich 2. Jarrod Brandt-White te va a llegar de 63 a 85. La verdad es que es un jugador que va a explotar en cualquier momento. Lo único malo es que juega en el Everton, entonces el fichaje se puede atorar un poco porque sabemos que tienen esta idea los jugadores en modo carrera. Que si juegan en un equipo mucho más importante que el que tú estás dirigiendo, muchas veces la negociación se atora y no quiere venir. Como lo que pasa en este momento con el Ipswich Town. Pero si tú estás en tal vez algún equipo que va a estar peleando el descenso en España o que inclusive está en la segunda división española, creo que Brandt-White puede ser una muy buena opción. Un jugador muy joven, inglés, que a mí me encantaría ficharlo para el Ipswich, pero no quisiera venir, no quiere venir de momento. Entonces, pues ténganlo en la mira, pero para algún equipo inclusive de divisiones como de segunda división en Inglaterra o inclusive peleando el descenso en la Premier League, Brandt-White es un jugadorazo. Y bueno gente, ahora tenemos a Omar Rekic, que este jugador holandés del Hertha Berlin. Me van a preguntar, Vivanco, ¿por qué todos los jugadores que pones dicen que no se quieren mudar en ese momento? Y es que, bueno, depende de varios factores que justamente es lo que vamos a explicar en este jugador. Porque de 63 te va a llegar a 82. Y Rekic es un jugador holandés de la defensa central que te puede ayudar muchísimo. Juega en la primera división de Alemania. Y ojo, aquí es donde viene la situación importante. Nosotros tenemos que tener escauteados a estos jugadores. Porque al terminar la primera temporada lo más probable es que no hayan tenido tanta participación en el equipo en el que están jugando. Entonces esto podría generar que pues él quiera salir o de préstamo o quiera salir en una transferencia. Entonces tal vez no de manera instantánea podemos traer a Rekic. Pero si nos esperamos tantito y lo intentamos fichar más adelante, seguramente a un precio súper accesible y a veces menos de su valor real. Podemos hacernos de un jugador que les digo de 63, aquí ya tiene 64 a 82 por 1.600.000. Es un jugadorazo que tenemos que fichar sí o sí. Y bueno gente, ahora nos vamos con un jugador de la Premier League. Así que como les digo, cuando están en la primera división o una división arriba de nosotros, normalmente se atoran algunos de estos fichajes. Pero bueno, tenemos a Tyrek Mitchell. Justamente de 67 nos va a llegar a 80. Es un jugador que si tú estás en la segunda división española, inglesa, francesa, en cualquiera de esas divisiones, Tyrek Mitchell puede ser un jugador que te dé un impacto directo. Que te dé un impacto en el momento en el que tú lo metas porque de 67 te va a llegar a 80. 67 ya para estas divisiones es un, la verdad, buen global. Sí es un poco más caro, pero hay que tener en cuenta que este tipo de jugadores nos van a dar muchísimo. Y que a la larga podemos venderlo inclusive para obtener más sueldo o más dinero. Y es una inversión que a largo plazo puede ser sustentable 100%. Y bueno gente, ahora tenemos a Eric Jorgens de Meneses, un brasileño de una liga exótica. Que la verdad es que es también un poquito caro, pero vean su rendimiento. De 64 te va a llegar a 79. Y la mayoría de esos jugadores que estamos revisando ya están creciendo bastante. Entonces, pues con un par de partidos que juguemos con ellos pueden subir bastante. Y algo que me gusta es que precisamente este jugador es de una liga exótica, una liga diferente. Que podemos fichar sin ningún problema, ¿no? Si ustedes me dicen, vayan a Arabia y busquen a un jugador brasileño lateral izquierdo. Pues dirías, no, no sé, ¿no? Pero de 19 años, de 64 a 79. Es un jugador que en las primeras divisiones, como en la cuarta o en la tercera. Te van a dar mucho sabor, te van a ayudar muchísimo a tu equipo. Y que al final pueden servirte mucho para tener a alguien súper fuerte del lado izquierdo. Y que sea pues muy sustentable y que también sea muy seguro en la parte de atrás. Y bueno gente, parece que esto está completamente infestado de jugadores de la lateral izquierda. Pero ojo con Luka Nets. Luka Nets, un jugador del Hertha Berlin también. Ojo con el Hertha Berlin, ¿eh? Es un equipazo que puedes hacer en la liga alemana. Lo importante aquí es aprovechar su cláusula de rescisión. Tal vez no en la primera temporada, pero sí en la segunda. Luka Nets es un jugador que, bueno, de 63 te va a llegar a 85. Es algo muy similar como los defensores centrales que revisamos anteriormente. Luka Nets es un jugador que, con la cláusula, con el dinero que tengamos, pues podemos hacer inclusive una muy buena inversión para que sea nuestro jugador titular en primera división. Ustedes pueden decir, no voy a pagar 4.850. O sea, definitivamente no voy a pagar ese dinero. Pero bueno, si ustedes van a gastar 5 millones por un jugador que te va a rendir durante 4 temporadas. Vaya, lo tomo, ¿no? Lo tomo. Luka Nets es uno de los mejores jugadores. ¿Y qué tienes que aprovechar sí o sí en este juego de FIFA 21 en la lateral izquierda? Que inclusive, si tienes a Eric y después contratas a Nets, puedes invertir a cualquiera de los dos para que juegue como medio izquierdo y sea ofensivo. Entonces, pues tienes todo para sobresalir con estos dos jugadores. Y ojito con este jugador que tenemos acá. Es inglés, Arvin Apia, del Almería, Unión Deportiva Almería. Es el primer jugador que vemos en España. Y este jugador es una verdadera salvajada. Vean, 1.900. Puedes pedirlo por 2.350.000, 3.000.000, 4.950.000 su cláusula. Pero ojo, su potencial es de 84. De 64 te va a llegar a 84. Entonces, la verdad, amigos, que Arvin Apia es uno de los jugadores que a mí me encanta. Particularmente me lo quiero llevar a todos los equipos. Quiero probarlo. Quiero ver qué tal va. Y creo que puede ser una opción que, como les decía, van a hacer una inversión de 2.350.000 en la primera temporada de Inglaterra o de España o de Francia. Y les va a dar 4, 5 temporadas al máximo nivel para que alcance su máximo. Entonces, Arvin Apia, la verdad, una joya. Esto sí describe completamente el video, el título. Esta sí es una de las joyas más importantes para modo carrera en FIFA 21. Que seguramente será una opción sí o sí. Y ojo con este jugador del Paris Saint-Germain. Kais Ruiz Attil. El jugador del Paris Saint-Germain de Marruecos. Lo que más me gusta de este jugador, digo, no se quiere mudar al principio. Pero con la cantidad de jugadores ofensivos que hay en el PSG. No duden que se libere a partir de la segunda temporada de manera sencilla. Y a un precio súper accesible. Kais Ruiz Attil, de 17 años, es un jugadorazo. Porque déjenme les explico. Las tres posiciones que pueden jugar son diferentes en general en el campo. Se parece mucho a, ¿cómo se llama este jugador? A Hakim Sijek. Que actualmente está en el Chelsea. La verdad es que Ruiz Attil por 1.563.000.000 te va a llegar a 83.000.000. Entonces son 20 puntitos que a lo largo de varias temporadas puedes ir destacando. La verdad no estoy seguro que quiera venir en préstamo. Pero pueden intentarlo en esta primera temporada. Y probar suerte de un año. Para que después tengan un poquito más de salario. Le haya gustado más jugar en este equipo. y se lo pueden llevar de manera sencilla. La verdad es que 1.500.000 para este jugador es una ganga, gente. Medio centro, medio centro ofensivo y extremo izquierdo no podemos pedir más. Este jugador se acoplaría muchísimo al estilo del Ajax. Este jugador debería estar en el Ajax, sí o sí. Y bueno, gente, ahora pasamos con un jugador ofensivo que por 3.400.000 es un sí o sí. Yusuf Demir del Rapid Viena, este equipo en Austria. Ustedes me van a decir, Vivenko, ya sobrepasa un poquito mi presupuesto. Ya no lo quiero traer porque supera mi presupuesto. Pero es que vean, de 65 te va a llegar a 86. 20 puntos por lo menos y como les digo, con el potencial dinámico puede llegar a 90. O sea, gente, este jugador es uno de los que no tienen que dejar pasar, que tienen que probar sí o sí. Y que sí, está un poco caro, pero vamos. O sea, 20 puntos, casi llegar a 90. Una inversión de 4 millones a lo mucho en un jugador que te va a alcanzar a llegar hasta lo más alto. Gente, no estemos espabilando. Vamos a probar a Yusuf Demir, austriaco de Rapid Viena. Y es una verdadera joya. Este es una verdadera joya. Se me antoja hasta para un Barcelona, inclusive, por el juego que puede tener medio centro ofensivo y extremo derecho. Posiciones fundamentales al ataque y que con Yusuf Demir va a quedar cubierta durante muchas temporadas. Y bueno, gente, ahora pasamos con Sebastiano Esposito. Y este ya lo he cubierto en un par de ocasiones. La verdad es que recuerdo mucho que Sebastiano Esposito me parece que estuvo en el Milan o en el Inter. No estoy seguro, pero estaba en un equipo de Italia que era un sí o sí fichaje en los juegos anteriores. Y en este juego no es la excepción. De 66 te va a llegar a 86. O sea, gente, Sebastiano Esposito, el italiano, 18 años, sí puede estar un poco caro. Pero vamos, también es lo mismo que Yusuf Demir. Si ustedes juntan a Yusuf Demir con Esposito, no van a tener problemas en esas dos posiciones. Medio centro ofensivo y delantero central por una cantidad de tiempo impresionante. Inclusive podrían traer a Yusuf Demir con una préstamo con opción a compra. Y después a Esposito en una transferencia definitiva. Y estarían gastando por ahí en la primera temporada como 3 millones por Esposito. Y en la siguiente temporada unos 3 millones por Yusuf Demir. Y son 6 millones por dos jugadores que te vas a hacer de una manera impresionante. Y bueno, gente, ya para terminar este video es muy importante revisar al I Am The Lab del Manchester City. Unos 700, pero es que vean, es otro de los jugadores que me encantan. Este estilo de jugadores ingleses me fascinan. Porque una, nunca llegan a su potencial real. Siempre son como estos jugadores ingleses que todo mundo promete que van a romperla. Digo, a excepción por ejemplo de Foden, que estaba en el City. Pero hay muchos jugadores del City que la verdad es que no tienen mucho futuro. Y que los venden como si fueran los nuevos delanteros centrales. Esperemos eso sea diferente porque el I Am The Lab de 63 te va a llegar a 84. Es un jugadorazo que por unos 700, inclusive un préstamo, un préstamo del City para acá. Hay que tener en cuenta que como les digo, el City no va a utilizarlo nunca porque tiene a Gabriel Jesús y al Kun. Entonces siempre que vayan buscando estos jugadores promesa, hagan ese análisis del equipo. Pero puede venir o no, quienes están en esa posición, cuánto se va a tardar como que en él se canse de ser completamente un sustituto. Y nosotros lo podamos traer. Ese tipo de cosas son las que nos sirven para encontrar a este tipo de joyas. Y que pues la verdad es que I Am The Lab de 63 a 84 es uno de los jugadores que es un sí o sí. Entonces gente, la verdad es que hay muchísimas opciones. Me hubiera gustado traer tal vez un contención más. Pero ya saben que con el tema de los cambios de posición, ustedes se pueden hacer de muchos jugadores de otras posiciones. O inclusive dentro de su misma escuadra, cambiar algún jugador. Por los que yo me iría es Lytton, que es uno de mis favoritos. Rekic, Tyrik Mitchell o Eric. También pondría a Apia, que este lo quiero utilizar sí o sí. También a Yusuf Demir, Esposito. Y los demás estarían como en otro escalón que tal vez probaría luego. Pero estos jugadores son una verdadera joya, gente. Así que pues bueno amigos, me despido. Muchísimas gracias a todos los que han seguido este canal, estos videos. Nos vemos mañana con la serie de Lipswitch. Ya vamos a empezar a jugar partidos, a fichar, a tener más cosas interesantes. Díganme también aquí abajo en los comentarios quién me faltó, quién me sobró. Y nos estamos viendo en un nuevo video en este canal. Adiós amigos.